¿Sabías que…? ¿Qué? Si tu credencial para votar tiene un 18 o dice 2018, perderá vigencia a partir de enero de 2019. Por eso, el INE te invita a renovarla lo antes posible. La credencial para votar, además de permitirte participar en las elecciones federales, estatales, municipales, de alcaldías y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, es una identificación oficial que valida tu ciudadanía mexicana. Revisa tu credencial y si pierde vigencia en enero próximo, acude al módulo de atención ciudadana más cercano para renovarla. Recuerda que para tramitarla necesitas un documento que acredite tu nacionalidad, una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio. Consulta toda la información en www.ine.mx o llama al 01800 433 2000. ¿Sabías? Central Electoral